Bienvenidos Saiyans al canal, ha llegado el día de presentaros a Dios Super Saiyan Vegetta de la película de Dragon Ball Super Broly DLC 9 Empezamos con la review de personajes y hoy tendréis la review de Vegetta Super Saiyan God y Vegetta Blue Evolution y mañana lo dejaremos para el peor personaje de Xenoverse 2 que es Ribrian, que rabia le tengo a Ribrian Pero vamos, ahora vamos a ir con este Vegetta que luce realmente espectacular Saiyans, dale un buen like al vídeo porque esto comienza Mi nombre es Marc, bienvenidos al DLC 9 y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 Bien chicos, me he venido al modo práctica Vamos a utilizar a Vegetta con sus habilidades y después haremos un combate Tengo vídeos preparados con este Vegetta, como por ejemplo Vegetta vs Beroli de Dragon Ball Super Un combate que realmente puede ser apasionante, pero para ello tenéis que desbloquear el combate dándole al botoncito de like de este vídeo Bien, he escogido a Jiren, vale Vamos a empezar moviéndonos con Vegetta, mirando el aura y mirando una review de todo Al parecer a mí me encanta este Vegetta y cómo se mueve, realmente me parece increíble Y vamos con la habilidad de carga, carga explosiva Vamos a ver cómo carga la carga explosiva Vale, pues al parecer la carga explosiva es como carga al máximo, vale Tenemos luego el Moveset que vamos a... Madre mía Vale, este es el del cuadrado Vamos al del triángulo Vamos al del triángulo Vale Y ahora vamos con las habilidades normales Ráfaga de ataque Dios Ataque llameante Esta habilidad me encanta Esta habilidad realmente me encanta Le metes Y lo revientas Vale, y luego aguijón explosivo Vamos a ver cómo es aguijón explosivo Ostias Vale Estas son las habilidades que podemos encontrar en Vegetta Vamos antes de las ataques finales a el combo de agarre Vale, realmente increíble Y ahora vamos con la habilidad especial Supercañón Garlic Lo vamos a mantener A ver qué encontramos manteniendo el Supercañón Garlic Ostia, revienta, eh Revienta si le da Vale, si no lo mantenemos Básicamente casi lo mismo Y ahora vamos con Destello Prominente ¿Vale? Destello Prominente sí que puede estar bastante bien Vamos ahí con Destello Prominente Madre mía La habilidad de Destello Prominente Me parece realmente brutal Realmente increíble Mirad cuánto quita Madre mía Este Vegetta Sin duda para mí Es uno de los mejores personajes Mejores personajes de la saga Bueno, digamos Del RAL de Vegetta Introducidos en Xenoverse 2 Los combos brutales Como habéis visto ¿Qué os parece? Si nos ponemos a combatir En serio Ahora utilizamos a Vegetta En la playa Para que veáis Realmente Lo que puede llegar A reventar Este personaje Quiero recordar Que en el canal secundario Vais a tener Un montón de vídeos De los Simpsons ¿Vale? Los estoy grabando Os estáis suscribiendo Un montón de gente Tenéis en la descripción En canal secundario oficial Me gustaría avisar de eso Y que en este canal Mañana O cuando acabemos la review De los personajes del DLC Empezaremos Las nuevas misiones secundarias Serie Que suelo hacer siempre Que son estas De aquí ¿Vale? Las últimas misiones secundarias Vamos a intentar Conseguir la carga explosiva La carga definitiva Bueno Vamos a intentar conseguir Todas esas habilidades ¿Vale? Pero antes Tenemos que enseñar Los personajes Vamos en orden ¿Vale? Y hoy Probablemente como ayer Tendréis 3 vídeos Vamos al combate Más esperado Porque creo Que este combate Lo estáis esperando Muchos de vosotros Y voy a seleccionarme A Vegetta Es que no sé Contra quién puedo luchar Voy a luchar Voy a luchar contra Fu Voy a luchar contra Fu O contra Jiren Contra Jiren Si este vídeo Llega a los 2000 likes 2500 Y sobrepasa los likes Lucharemos Vegetta Contra Broly Para emular El combate más épico De Dragon Ball Super Broly ¿No? Que creo que puede estar Realmente brutal Bien Vamos a luchar en el archipiélago Me gusta el archipiélago Y casi nunca lo utilizo Así que ahora En este vídeo Lo vamos a utilizar ¿Vale? Vamos a intentar darle Una paliza a Jiren Con nuestro Vegetta Super Saiyan Dios Que creo que realmente Es brutal Realmente es increíble Y creo que os puede gustar Este personaje demasiado A ver como carga la carga Hostias Carga bastante Bueno No carga tampoco tanto La carga explosiva No creo que te carga mucho Vale Me ha dado Jiren Vale Vale Te he dado Madre mía Madre mía Este Vegetta Tiene mucho Ay mierda No le he dado No le he dado Tiene mucho Lo que viene siendo Tiene mucha resistencia Eso me gusta Fuera Vale Es que no tengo El Dual Shock Y para esto Si que es Recomendable Utilizar el Dual Shock Porque se me queda Del mando El botón cuadrado Pillado Y es un poco Ahora Ahí te quería ver Super arma altivada Sepatetic 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 Jiren Sepatetic Bususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususus Ojo que la lío, me sigue pegando, me sigue pegando Me sigue pegando ¿Vale? ¡Fuera! Vale Vale Bien, 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 bien Mientras me vaya dando me da igual Ahora ¡Fuera! Reventadísimo Jiren Reventadísimo Jiren Pues me ha molado este gameplay Me ha molado esta review de Vegeta Si queréis verlo más Lo que tenéis que hacer es darle un buen like Y repito, increíble Porque lo vamos a traer más en el canal En combates épicos, en vídeos realmente increíbles Pero quiero que le deis el apoyo Que este Vegeta se merece Antes de terminar el vídeo Como hay nuevas figuras del modo héroe coliseo Lo que vamos a hacer va a ser tirar un par de sobres A ver si nos toca algo nuevo En el vídeo anterior o en el posterior No sé cuándo subiré el vídeo de De la nueva actualización del modo héroe coliseo Nos ha tocado Un Goku Ultra Instinto Que no está mal Vamos a ver si ahora Nos puede tocar Algo nuevo No sé Una Rivian UR Un Vegeta No sé En mejores condiciones No lo sé Vamos a tirar los sobres Que es lo importante Y creo que os puede gustar El tema de los sobres Y chicos Como siempre os digo Es un placer estar con vosotros en el canal Os va a faltar hoy La review De Vegeta Super Saiyan Blue Evolution ¿Vale? Y vamos a tirar Un par de 30 A ver si nos sale algo Un stack de 5 Vale va Dame algo bueno Vale este Vegeta lo tengo Este Hit lo tengo Este Gogeta lo tengo Este Freezer lo tengo Y este Piccolo lo tengo Necesito algo nuevo Necesito algo fresco Algo Algo que digas Ostras Ostras Que bien Que bien me sienta De momento no tengo nada fresco Este androide Vale lo tengo Este Goku Black lo tengo también Este androide 13 lo tengo también Este Goku Black lo vuelvo a tener Y este One lo vuelvo a tener Vamos a ir rápido Para ver si podemos tirar Más de un sobre Que a mi me gusta ya sabéis Tirar más de un sobre Y eh Vale este Frost lo tengo Este Freezer lo tengo Este Kid lo tengo Este Dabra Vale lo tengo Este Gogeta lo tengo Vale pues nada No nos va a tocar nada Nada interesante A lo mejor voy a poder tirar el UR Si vamos así de rápido Voy a poder tirar el UR Me quedan 3 tiradas más Este Bills Vale lo tengo Este Slug también Este Goku Black también Este Vegeta también Este Gohan también Vale nada Nos quedan 2 tiradas Y tiramos la UR Vale es lo que vamos a hacer en este vídeo Voy a intentar complementarlos Para que nos toquen todas las figuras Así Vale Y así pues bueno Si nos sale algo realmente increíble Pues será brutal Y si no nos sale nada Pues a joderse Y a aguantarse Como en el refrán Este Cooler Vale no lo tengo Vale Última tirada Tiramos su UR Y despedimos el vídeo Porque creo que ya ha quedado bastante bien el vídeo Y después nos espera Vegeta Super Saiyan Blue Mira hablando de Vegeta Evolución LOL Este no lo tengo Goku Super Saiyan Blue Este no lo tengo Habría que ver si es bueno o no Piccolo Vale pues ganamos un Goku Super Saiyan Blue Y Vale pues ganamos un Goku Super Saiyan Blue Vamos a tirar la UR Por favor que me toque algo bueno bonito y barato Que me toque algo bueno bonito y barato Por favor Vale Si que lo tengo este Pues nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado podéis darle un buen like Suscribiros al canal si no lo estáis Recordad canal secundario también En la descripción Canal secundario oficial Y nosotros nos vemos En un nuevo vídeo de Dragon Ball Aquí en el canal Os espero Con Vegeta Super Saiyan Blue Evolución No me faltéis Ya sabéis Dejarle un buen like Y hasta la próxima Saiyans Chao chao Chau 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 Chau